¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a nuestro vídeo guía de la conquista mundial en Europa Universalis 4, jugando como España, aunque empezamos como Castilla. Si recordáis estamos todavía en la parte tercera de nuestra Gran Guerra Religiosa y hago esta pequeña introducción porque este es el tercer corte del vídeo en el que he hecho para esta trilogía. Si recordáis os comenté que iba a hacer una especie de collage, un corte y pega, en el que estoy poniendo la última parte, los últimos 10 minutillos del vídeo de la Gran Guerra Religiosa y lo voy a enlazar con el siguiente vídeo que preparé de la recuperación posguerra, que es el vídeo que llega únicamente hasta 1690. Entonces, ¿van a estar ahí pegados los dos o van a ser un poquito más raro el corte del vídeo? Haré una pequeña introducción para ahí también y espero que no sea muy difícil de seguir. Muchas gracias chicos y os dejo ya con el vídeo. Nacionalistas Etihad han tomado la meca, para allá estamos yendo. Ya hemos hecho la primera parte de la ronda en el imperio. Sigamos con esta otra parte de la ronda. Ya solamente me queda Gurdsburgo, ¿verdad? Con los demás ya me llevo bien. Sí. Lleguémonos bien con el papa también. Papa, tú, me quiero llevar bien contigo. Ya hemos recuperado la meca. ¿Cuántos hombres necesitamos? Necesitamos 15.000 hombres y ganamos 7.000 cada mes. O sea, en un par de meses ya tendremos lo suficiente. Conversiones por todas partes. Vamos a quitar a los súbditos porque ahora tenemos muchos territorios franceses que convertir. Y que hasta que no acabe la sobre extensión me viene perfectamente a ir convirtiéndolos. Vamos a ver a nuestros rebeldes. Madre mía. Hay unas cuantas facciones rebeldes. Por suerte esto ya está bajando a menos 0.18 cada mes. Y además estas provincias me van a dar muchísima influencia papal. Para convertirme en papa. Porque claro que me voy a convertir en papa, ¿verdad? A ver, el imperio. Ahora perdemos 0.03 cuando no estamos en paz. Con lo cual ya vamos viento en popa a toda vela. A ver, esta ciudad libre es católica. Podemos hacernos amigos. No. Zilia es católica. Vámonos amigos. Tengo todas las ciudades. Sí, 12 ciudades. No soy católico, no soy católico. No, 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 no. Católicos de Rambensburgo. Perfecto. Y hay tres ciudades libres que son católicas. Eso está muy bien. Y la guerra esta que estáis librando. ¿De quién contra quién es? ¿Y por qué? Aquí. Reconquista coloniana de Westphalen. Me parece bien, me da igual la verdad. Y aquí quedaba una ciudad libre por hacernos amigos. Vale, el resto ya no son católicas. No me tengo por qué hacer amiga. Portugal. Le tengo casi anexionado ya. 63%. Nacionalistas franceses que se hacen en Auvergna. Lo vamos a llevar a nuestro supergeneral. Que además tiene daño de fuego extra. ¡Guau! Es un pedazo de general. Aún así hemos perdido muchas tropas porque eran más que nosotros. Devolvamos un préstamo. Nacionalistas lanfanganos. A por ellos. Vale. Vale. Pues ahora ya vamos a quitar la flota. Vamos a quitar la otra flota también. Que ya no la necesitamos. Vosotros estáis en reserva. Vosotros en reserva. Y vosotros en reserva. Con eso vamos a reducir mucho los gastos. Pero además vamos a poner todos los fuertes abajo. Se reduce aún más los gastos. Y de todos los fuertes que hemos conquistado. De momento los vamos a mantener todos yo creo. Nos pueden hacer mucha falta. No te sé lo de de momento. Vamos a coger esto de aquí. ¿Cuántas tropas necesitamos? 10.000 hombres. O sea, vamos a estar todavía un rato reforzando tropas. ¿Vale? Convertidos en los herejes de Uvernia. No puedo todavía mejorar esto. Insatisfacción entre el campesinado. Pues otro préstamo. Creo que no me tocan otra cosa que malos eventos, la verdad. Venid para acá y acabad con esos rebeldes. Bueno, en realidad no solo los tengo malos. Los tengo malos y muy malos. Son mis dos opciones. A ver. Aquí necesito otro comandante. Porque necesitamos sí o sí... Mira, otro préstamo. Fuera. Lo quiero subir a nivel 5. Me da igual. A hacer... Y por fin tengo mi disciplina. ¡Oh! ¡Demonios! Por fin. Asedio del líder y capacidad asedio. Gracias. Y luego por aquí... ¿Alguna cosa que me sirva? No, no. Ese que me reduce los costes de consejero. Mejor que el que me da probabilidad de colonos. Fuera. Reduce los costes de consejero. Y me da administración... Sí, me da reputación diplomática. Ese me da relaciones diplomáticas que no lo necesito. Fuera. Vamos a conquistar estas posiciones. Ya hemos terminado de mejorar la relación con Cili. Pues si ya hemos terminado con esos, vamos a mejorar nuestras relaciones con el resto de católicos. Y luego vamos a usar nuestra autoridad imperial. Para intentar... Por lo menos, convertir a unos cuantos países no muy grandes dentro del imperio. Que quizás acepten el catolicismo por las buenas. Sigamos con las conversiones. Y después de esto ya podremos parar un poco porque ya... No, podemos seguir. Sigo todavía con mucho hastío bélico. Pero ya hay menos rebeldes. Lleva solamente bretanos en Mentabai. Herejes de Francia convertidos. Sigamos convirtiendo franceses. Mejoradas las relaciones con Ashen. ¿Quién más? Hay católico por aquí. Evidentemente Austria. Pero eso ya tengo a uno que está en automático. Badén. O Badén. Adelante. De paso me ha ahorrado un poquito de... Bueno, me ha ahorrado bastante, la verdad, ya. Me voy a ahorrar un montón de poder administrativo. Más conversiones. Y... ¿Con quién más puedo mejorar las relaciones? Que sea católico. Con Berg. Con Brandenburgo no. Con Bregenz no. Con Brunswick no. Kohlenberg. Y de hecho voy a empezar ya... A convertir países. Veamos. Baviera. ¿Aceptaría ser católica? Si nos lleváramos mejor. Vamos a intentar llevarnos mejor con los no católicos. Que se puedan convertir. Los que nos llevamos demasiado mal o sean demasiado grandes y poderosos y por tanto no se vayan a convertir. No me sirven. Ya tengo 80.000 hombres. Muy bien. Ya mi reserva está empezando a crecer y tengo completamente reforzados a mis ejércitos. Convertidos. Y ya podemos volver a empezar a meter poder diplomático a la integración de Portugal. Que me voy a quedar vacío. Bauchi. Ya está en nuestro... O sea, está completada la colonia. Entonces, como no puedo colonizar más de África de momento. Había mandado a esta islita y ahora ya me va a tocar mandarlo. Sí o sí. A... Aquí. A... Siberia. Hablando de Siberia, ¿qué tal va Rusia? A ver, tiene una reina de 36 y un heredero de 28. No es mala opción. ¿Cómo vamos ya? Estío bélico 1.39. Ya casi está vacío el estío bélico. Perfecto. El disturbio nacional ya es solo más... 2.34. Debido a esa enorme sobre extensión que tenemos que solucionar cuanto antes. Vale, como no tengo muchos rebeldes, ¿no? Solamente tengo estos bretones en Mentabai. ¿Dónde está Mentabai? Mentabai, Mentabai, Mentabai. Esto es Mentabai. Por desgracia, sí. Eh... ¿Sois católicos ya? Pues uníos a la compañía comercial. Vamos a bajar el mantenimiento porque necesito también dinero. Mantenimiento del ejército, fuera. Baviera. Baviera. Ahora ya nos llevamos bastante mejor. La unidad religiosa todavía no la quieres aceptar. Berg. Tú no la vas a aceptar ni de broma, ¿verdad? No. Breguen la aceptaría ya mismo. Pues... Listo. Aceptadla. ¿Quién más la aceptaría? Brunswick la aceptaría ya mismo. Pues Brunswick. Solucionado. Ya son dos que la han aceptado. Eh... Eso me implica... Unidad religiosa forzada menos 20. Vamos a llevarla menos 50. Yo creo que menos 50 ya está bien. Una... Otra unidad religiosa para Cleves. Coburgo no. Dinamarca. Dinamarca está en el imperio. Curiosísimo. No la aceptáis. Dismarshen. Listo. Dismarshen ya es católico también. Y hemos dicho que menos 50. Lo tenemos en menos 40. Una más. Puedo convertir por las buenas a un país más. Como Lübeck. ¡Pum! Lübeck ya es católico. Vale. Me quedarían uno, dos, tres, cuatro... Cuatro. Me quedan cuatro países que no son ciudades libres por convertir. Cuatro. Y luego ciudades libres. Hay 16 príncipes herejes. Bueno, esperemos que se actualizarán en diciembre. ¿Cuántos príncipes herejes tengo ahora en el imperio? Incluso estando en guerra, ahora se mantiene... Se mantiene en positiva la autoridad imperial. Entonces, son 16 príncipes herejes. O sea, que son 12 ciudades libres herejes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. No, hay cinco. Entonces, me he saltado Brandenburgo. Claro que también tengo a Brandenburgo, que tampoco es católico. Unidad religiosa forzada más 50. Ahí va a Viera también. Oye, pues no es locura intentar convertir a todos. A todos los que se puede por las buenas, entre comillas. Stetton. Venga. Otro para el saco. Porque es que no son tantos. No quería yo traer tanto mal rollo con los no católicos. Pero si no hay tantos no católicos, pues por qué no. Muy buenas de nuevo chicos. Perdonad la interrupción. Pero aquí es justamente donde voy a hacer el collage que he dicho. Ese corta y pega. Aquí es donde voy a enlazar ya con el siguiente vídeo. Disculpad el corte. Disculpad el rollo raro de este vídeo. Pero bueno, aquí ya os dejo con un vídeo normal de aquí en adelante. Y espero que en los siguientes no tengamos este problema. Muchas gracias. En el último vídeo, al final, tuvimos una guerra gigantesca en Europa para una unificación religiosa del imperio. Que dejamos a medias en realidad. Pero la dejamos muy avanzada hasta el punto de que ya tenemos autoridad imperial positiva. Incluso habiendo guerra en el imperio. Y además, si recordáis, dejamos pendiente la limpieza después de la guerra. Porque nos quedamos con un montón de deudas. Nos quedamos casi sin soldadesca. Aunque ya hemos recuperado 100.000. Y no nos dio tiempo ni siquiera a hacer núcleos de todos los territorios. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es un vídeo cortito. Porque también el último lo tuve que acabar partiendo. Porque quedó un vídeo larguísimo de esa guerra gigantesca. Y lo que vamos a hacer en este es simplemente organizar un poquito el imperio. Entonces, vamos a dedicarnos a las conversiones. Vamos a dedicarnos a, en cuanto termine de bajarse a cero el hastío bélico. Y por tanto no tenga sobrecoste hacer todo esto núcleos. Y dedicarnos a las construcciones. De paso, el papa me va a dar coste de construcción e impuestos nacionales. Perfecto. Moral no necesito. Y el resto me lo guardo de momento. Que sigan las conversiones. Y en cuanto termine con las mías, pues me pongo otra vez con las de mis vasallos. Esto ya casi está. Y de hecho, voy a cargarme ya. Porque ya solamente tengo más una relación diplomática de las que puedo. Me voy a cargar esto de aquí. Me voy a cargar este derecho de la nobleza. Y a ver qué propuesta acepto. Extenderse al wacht. O sea, básicamente conquistar a los mamelucos. O expandir la compañía castellana de las molucas. Este de aquí que me va a dar poder diplomático cuando lo... Poder administrativo cuando lo cumpla. Y cuando lo cumpla además podré requisar tierras. Porque me vendría bien poder darle a los burgueses tierra del comercio. Pero perdería 10. Y no me apetece tener rebeldes ahora. Estamos muy tocados. Así que me voy a esperar un poquito. Vale, pues simplemente voy a darle un poquito de velocidad a esto. Los particularistas lejanos no son mi problema. Herejes. Convertidos. Sigamos convirtiendo. Y voy a devolver préstamos. Todos los que pueda. Porque tenemos una deuda astronómica. Sí que es verdad que tampoco me preocupa en exceso. Porque si veis cuando tenemos las cosas en descanso. Ganamos bastante pasta. Y además estamos a punto de anexionarnos ya a Portugal. Dentro de no mucho. Y una vez nos anexionemos Portugal. Nuestras ganancias aumentarán considerablemente. Vamos a ver si terminamos con esto. Conversión terminada aquí, por favor. Descuido benigno. Soldades, que necesito más tropas. Perfecto. Wakari. Wukari, perdón. He dicho yo Wakari. Os unís a la compañía comercial. De por aquí, ¿quién no está en la compañía comercial? Tú no estás en la compañía comercial y deberías porque eres católico. Tú no eres católico todavía, así que nada. Y el resto ya están todos en la compañía comercial, ¿verdad? Pues hala. Solucionado. Estos se unirán en cuanto pasen a ser parte de España. Porque de momento son todavía Portugal. Destituir con Baviera. Y con Baviera ya hemos terminado. ¿Les podría convertir a los bávaros? No, por muy poquito, pero no. Actitud de amenazado hacia España. Si os digo que soy neutral o amistoso. No, ¿verdad? Vais a seguir teniéndome miedo. Felicidad matrimonial. Impuesto base en Jama. Perfecto. Y ya tenemos estilo bélico cero. Así que vamos a empezar a construir núcleos. En Francia, para quitarnos esa sobre extensión tan horrible. Los núcleos estarán en septiembre del 90. Perfecto. Pues vamos a seguir mejorando relaciones en el imperio, yo creo. Ahora estamos en paz. Estamos ganando 0.16 al mes. Estupendo. ¿Alguno más se puede convertir, quizás? Vosotros no. Vamos a hacerlo así que va a ser más cómodo. Vosotros sois ciudad libre y no vais a creer. Vosotros no queréis de momento. Bueno, es más rápido. Así, perdón. Te vienes aquí. Te vienes a Diplomacia. Acciones del emperador. Imponer la reunidad religiosa. Solamente hay uno que quiera. Oldenburg. Pues, bienvenido a la unidad religiosa Oldenburg. ¿Quién más le quedaría imponer la unidad religiosa? Por aquí, imponer la unidad religiosa. Los que son menos mil es porque son ciudades libres y no se puede. O bien porque comparten la religión. No, porque son ciudades libres. No hay que compartir la religión. Vale. Pues queda Baviera, Mecklenburgo, Münster y Dinamarca. Estos cuatro. Y ya está. Porque luego al resto hay que convertirlos a través de la guerra. Si no, no se van a convertir jamás. Destituir a este diplomático. Siena ya es parte del imperio. Por lo tanto, no al lugar anexionármelos. Y ya estaríamos. Entonces, en el imperio ya simplemente mejorar las relaciones con todos. Pues venga. Mejorar relaciones con Colonia. Empecemos por los electores. Conversión por aquí. Asmat a la compañía comercial. Por esta zona me he dejado alguna cosa fuera de la compañía comercial, quizás. Esto de aquí es católico. Pero está ya en la compañía. Bien. Correcto. Correcto. Todos los territorios de Pagarayún no están todos en la compañía comercial. Vosotros sí. Tú también y tú también. Perfecto. Y estos también, ¿verdad? Pues estupendo. Ya estaría. Mejorar relaciones con Maguncia. ¿Cuántos príncipes ejes quedan? Quedan catorce. De los cuales nueve son ciudades libres. Con lo cual habrá que declarar guerras para poder convertirlos. Yola. Convertida a la compañía comercial. Y parece ser que ya no puedo convertir nada más de mi territorio. Perfecto. Vale. Volvámonos otra vez a México. Que dejamos sin terminar las misiones estas porque no podíamos. Tenemos que reaccionar Portugal para cumplir esta. Para cumplir esta necesitaremos que en la región de México haya cinco territorios con orden monástica. Teníamos tres, si no recuerdo mal. Vamos a poner dos más. Uno. Y dos mismo. Por eso ya tenemos cinco. Correcto. Pues ya he solucionado esto. Por aquí. Lima, un centro comercial de nivel tres. Y esto hay que tomar toda la zona de Filipinas. Vale. Plata de Potosí igual la podemos hacer. Lima tiene que ser un centro comercial de nivel tres. Dices. Entonces si yo me vengo a Lima. Es un centro comercial de nivel dos. Necesito subirlo a veinticinco de desarrollo. Me va a costar carísimo. Y estáis construyendo una fábrica textil. No sé si gastármelo o esperar. No, voy a esperar porque necesito la tecnología. No me puedo permitir debilidad militar. Porque ya soy demasiado débil militarmente hablando. ¿Cómo van esos rebeldes bretanos en Mentavai? Todavía al ochenta por ciento. Perfecto. Los ejes de calabar convertido. Se unen la compañía comercial. Me sobra un misionero. Que envío ipso facto a seguir convirtiendo. Venga. Estupendo. ¿Puedo ya pagar un préstamo quizás? No, todavía no. Podré de aquí a un rato. Y eras tú. Con quien ya terminé las mejores relaciones. A ver un segundo. Imponer unidad religiosa. Con Baviera todavía no se puede. Con Münster. Se mejoró la relación todo lo que se podía, ¿no? No, se está en ello. Vale. ¿Con quién más? Para mejorar las relaciones. Imponer unidad religiosa. Con Mecklenburgo. Mejoren las relaciones con Mecklenburgo. Estamos ya a 0.17 de mejora. Y puedo pagar un préstamo. Ya solo me queda otro. Y estaré libre de préstamos por fin. Tecnología militar. Arriba. Unidad de infantería. La infantería de línea, la de Carolina o los Grenzer. La infantería. Todas tienen el mismo moral. Lo que me interesa es el fuego. Lo mejor es la infantería de línea. Porque tiene más ataque y más defensa de fuego. Ahí la caballería. Lo que buscamos es defensa también. Entonces vamos a coger los Usares latinos que tienen más defensa del disparo. Y con toda esta influencia papal podemos darle a esto que mejora las relaciones más rápido. Ya no voy a comprar más influencia papal. Me niego a seguir palmando. Llega la flota de indias. Perfecto. Y por cierto, ya podemos cambiar el foco al diplomático. Que eso nos va a ayudar a anexionar antes a los portugueses. Y sigamos convirtiendo. Podemos volver a expandir la administración. Lo cual nos pone un poquito menos sobreextendidos. Imponer la unidad religiosa. Ya habíamos dicho estos tres. Quedaba Dinamarca. Con quien puedo mejorar las relaciones también. Pasemos. Dos de producción en Mucala. Muy bien. Para la próxima guerra Francia está en las últimas. Treinta y tres mil hombres. Ja. Nos hacen una donación los floridenses floridanos. Como se diga. Obliga a los comerciantes a bajar sus precios. O pagar y distribuir el pan que haya. Pues que bajen sus precios ellos. No quiero perder dinero. Que estoy pagando préstamos, señores. Yo recupero a uno de los diplomáticos. Que lo puedo enviar de vuelta con el papado. Ahí las flotas de Indias me traen pasta gansa. Más conversiones. A los portugueses sí que se les revuelvan los nobles. Puede ser su problema. Vamos a ver si podemos pedirle más favores a los rusos. Les podemos pedir soldados. Dieciséis mil soldados. Pero Rusia no tiene dinero para darme. Entonces dame soldados. Nobles escoceses que se alzan aquí. Vaya cosa. Bueno, pues va a haber que ir a matar a esos nobles, supongo. O sea, rebeldes que diga. La flota europea. Que la tengo en reserva. Sáqueme usted los transportes. Me los saca de reserva. Y se viene aquí a por los ejércitos de África Occidental. Aquí mejor, de hecho. Bueno, pero por la costa. Y vamos a subir el mantenimiento del ejército. ¿Cómo vamos ahora para conseguir la unidad religiosa? Ahora Münster aceptaría. Perfecto. Y Mecklenburgo también acepta. Pues ala. Estupendo. Ya solamente quedarían Baviera y Dinamarca. Estamos mejorando relaciones con... Mecklenburgo ya no hace falta. Con Dinamarca y con Baviera. Con Baviera incluso podríamos hacer la doble de conceder gracia imperial. ¡Pum! Simplemente no podéis hacerlo, chaval. ¿Y ya puedo pagar el préstamo? No. Falta un poquito. Ahora tampoco. Vale. Pónganse aquí. Cojan a nuestro supergeneral. Universidad Dominica. Prefiero poder administrativo que universidades, la verdad. Vénganse para acá abajo. Sigan las conversiones. Y ya podemos atacar a estos. Ya no tenemos el casus belli de expandir el imperio contra Francia. ¿Por qué? Hay que añadir las provincias al SIR, supongo. Ahí las hemos aniquilado. Nuevas conversiones. A ver, señores de Bavaria. Baviera. Mejorar las relaciones al tope. Imponer la unidad religiosa. No. Devolver el préstamo, por favor. Y así quizás pueda influirles. Pero costará mucha pasta. Igual no puedo. A ver. Influir en la acción cuesta mil ducados. Nada. Y aunque los tuviera no lo pagaba. Tomada esa población. Los barcos se vienen aquí. Y de aquí os volvéis a ir a donde estabais. Aquí. Demandas de representación. Bien. El emperador ha muerto. Diez de autoridad imperial. Y mi heredero era bueno. Tenemos una regencia. Pero no pasa nada. Porque además tenemos suficiente para automáticamente conseguir la... Lo que habíamos perdido de... De estabilidad. Los barcos ahí. Los barcos ya se pueden volver, por favor. Con el resto de la flota aquí arriba. Vale, duda. ¿Puedo imponer más la unidad religiosa? Sí. Baviera lo acepta. Y Dinamarca lo acepta. Estupendo. Dejemos que pase el mes. Clicky. Eso quiere decir que ganamos 0,19 de autoridad imperial al mes. Hay solo 10 príncipes herejes. Brandenburgo y 9 ciudades libres. Y 8 provincias que son del imperio pero no están bajo control de nadie del imperio. Vamos a añadir todas las provincias al imperio. Porque nosotros ya tampoco tenemos sobre extensión. La hemos eliminado por completo. Y vamos a ver qué provincias son las que no están bajo control del imperio. Estas de aquí y estas de aquí. Estas de aquí las tiene Suecia. Y Lituania. Y estas de aquí las tiene Suecia. Y además con Suecia yo quiero tomar Bratsberg. Entonces, ¿les puedo quizás inventar una reclamación? No. ¿Tengo yo algún motivo para declararles la guerra? Beto imperial. Sí, les puedo declarar la guerra por Beto imperial. Lo que pasa es que Suecia... Suecia me parece que van a ser muy duros. Tienen ideas de calidad, ideas ofensivas. Esos son 10% de disciplina. Más luego, las ideas suecas les da otro 5%. Que son 15% de disciplina. Tienen también alguna... Sí, tienen efecto. Normas de calidad de armas. 20% de disciplina. O sea, las tropas suecas... Las tropas suecas son 125 de disciplina. ¡Oh, Dios mío! La única forma sería que se nos uniera Rusia y se llevaran ellos lo gordo. Así sí. Vale, sí. Beto imperial. El objetivo es tomar todas las provincias tal. Y con eso podríamos quitarles todas las provincias. Nos las quedamos nosotros y con un poquito de suerte podemos conseguir también llevarnos Bradsberg. Que es donde está esta catedral que es la que vamos a querer. Porque nos da más un misionero. Y eso es terriblemente útil. Entonces, primero voy a tener que terminarme la anexión de Portugal. Y me voy a preparar para atacar Suecia. De hecho... De hecho, ¿por qué esperar? Red de espionaje a Suecia. Porque voy a ir a por vosotros en breve. Y hay disputas sobre la sucesión de Suecia. Es que estaría bien poder disputarlo yo, pero claro. Es una locura jugármela. Es una gran potencia. Es la séptima gran potencia mundial. Yo ya casi tengo 10.000 de... De casi 10.000. De desarrollo. No está mal. Vale, económicamente 577. Vamos a tener que ver cómo estamos de economía. Porque vamos a poder reforzar nuestros ejércitos mucho. Cuando veamos el tema de la economía. Nos va a aumentar otros 2 en la anchura de combate. Y nos vamos a poner, por tanto, en 38. Con lo cual yo ya voy a jugar pensando que son 40. Que es el máximo del todo. Que es la tecnología 26. Lo que significa que voy a sacar ya ejércitos de late. Ejércitos de late son de 40. O quizás me quedo... O quizás no. O quizás me quedo en ejércitos de mid-late late. O de early late. O no sé cómo decirlo. Que serían básicamente de 36. 18 en la línea frontal. 18 en la línea trasera. Que sería quitar las dos caballerías. Poner dos infanterías. Y sacarme 6 artillerías más por ejército. Que eso ya me aumentaría mucho el coste. Pero me haría un ejército, pues eso. Mucho más potente. No lo sé. Tengo que pensarme cómo lo hago. Pero bueno, eso ya... Más adelante. Una vez me hayan exionado Portugal. Y sepa lo que juego en Portugal, digamos. Vámonos. Tenemos el veto imperial contra Escandinavia. Ah, es que Suecia ha formado Escandinavia. Toma ya. Y las ideas escandinavas o las suecas, ¿no? Las mismas, las conservan, sí. Pues... Ya se sabe. Me va a tocar ir a por ellos. Y mientras tanto, mejorar las relaciones con Rusia. Hace falta, sí. Confianza la tenemos al 100%. No hace falta. Favores. Creo que no hay nada que pediros. No. Y... Nada más. O sea, ya toca... Bueno, bajar el mantenimiento de las tropas. Que ya estoy ganando ciento y pico ducados. Gracias a mi muy mejorado comercio. Incluso sin... Sin quitar el mantenimiento de las tropas. Cuando eso mejore va a ser aún todavía más bestia. Pero por cierto... Vamos a dejar pasar el mes para coger más pasta. Necesito más ayuntamientos. Fíjate, es que Mentabai... Hay muchos de estos territorios... Que me están costando una cantidad bruticida de... De capacidad de gobierno. Todavía tenemos muchísimo que convertir. Necesitamos acelerar mucho nuestras conversiones. Eso quiere decir que vamos a necesitar... Construir Jerusalén. Vamos a necesitar... Porque nos va a dar un misionero. Vamos a necesitar... Quitarles a los escandinavos... Bradsberg. Porque nos va a dar otro misionero. Y por aquí creo que es Stonehenge. Que se lo han llevado a Londres. Stonehenge nos da fuerza misionera. ¿Y no había otro que me daba un misionero? Me sonaba a mí... Pero igual me estoy columpiando. Stonehenge era fuerza misionera. Este no. En París... Creo que tampoco. Eso es influencia papal. No. Pues nada. Era únicamente esos dos. Bueno. Suficiente. Eso es lo que voy a tener que tomar. Eh... Utilizando los diplomáticos... Vamos a seguir mejorando relaciones. Me quedé por aquí más o menos. Mejora relación. Mejora relación. Mejora relación. Perfecto. Y... La flota de transporte ya habrá llegado. No. Está llegando. Convertidos los de Chapozinga. Vale. Pues más o menos lo vamos a ir dejando por aquí. Este ha sido la... El stop. El stop and relax. Básicamente. Había que hacer una pequeña paradita para recuperar nuestra economía. Hemos podido pagar todos nuestros préstamos. Hemos podido eliminar toda la sobreextensión. Y en el próximo turno, cuanto podamos, vamos a conseguir ya la tecnología diplomática 23. Que nos va a dar los casus belli avanzados. Los casus belli avanzados son básicamente el imperialismo. Que hace que pueda declarar la guerra. Quien a mí me dé la gana. Por el motivo que a mí me dé la gana. Y tomar sus territorios sea más barato. De hecho, es probable que a Escandinavia en vez de declarar una guerra por veto imperial. Le declare una guerra por imperialismo. Y con eso empiece a tomar territorio. Una vez tenemos el casus belli de imperialismo. Además, entramos ya en late game. O sea que más o menos dentro de unos... No sé cuánto decir. A Portugal, ¿cuánto le queda? Le quedan... De 1154, de 1187. O sea que le faltan 33. 33. 33 y nosotros lo ganamos de a 10, ¿puede ser? No, de a 9. 33 ganándolo de a 9, pues nos quedan aproximadamente 4 turnos. Según cuánto entre de cada vez o cuánto no entre. Porque no sé muy bien cómo hace para coger o no coger. Según si te llega o no te llega. Por ahora mismo estamos en menos 9. Eso quiere decir que teníamos 0 y ha cogido lo necesario cuando no debería. No estoy seguro. Pero aproximadamente en unos 4 meses. O sea, ya para abril más o menos. O para mayo quizás, porque habrá que rellenar este menos 9. Habremos terminado la anexión de Portugal. Lo cual nos va a dar un montón más de tropas, un montón más de barcos. Todos los que tiene Portugal básicamente van a ser nuestros. Y además de eso nos va a otorgar más límite de tropas. Nos va a otorgar más colonias. Porque por supuesto nos vamos a quedar todo esto de aquí. Que van a ser nuestras colonias. Nos vamos a quedar con el río de la Prata. Nos vamos a quedar con el Brasil portugués. Nos vamos a quedar con este cachito de aquí de río de la Prata también. Nos vamos a quedar con este México portugués. En fin. Nos vamos a hacer mucho más grandes todavía. Va a ser una pequeña, una pedazo de anexión. Qué pequeña, una pedazo de anexión. Y después de eso, pues de 9 en 9 necesitamos llegar a... ¿Cuánto poder me pides aquí? 193. O sea que necesitaremos unos 22 meses más. Con los 5 de aquí, unos 27, 28 meses más o menos. Según la buena o mala suerte que tengamos. Que son un par de años o 3. O sea, en el próximo vídeo, hacia la mitad. Estaremos ya en condición de declarar guerras imperialistas. Y iremos a por Escandinavia con la ayuda de Rusia. Porque nosotros solos no podemos con... Bueno, podríamos, pero nos pasaría lo de ahora. Tendríamos una guerra horrible. Donde habría que matar a estos 177 regimientos. Con 18.000 en reservas. Y tendríamos que perder el triple de hombres que ellos para matárselos. Entonces, un rollo. Y después de eso ya sí que podremos empezar a conquistar como si no hubiera un mañana. Podremos empezar a tomar territorios por aquí, por aquí. Porque ya con el casus belli del imperialismo va a ser más sencillo. Y el hecho de tener ya 115 de disciplina. 5 del spirit of corpse, 5 del consejero y 5 del absolutismo. Ya me coloca en posición de estar solo un poquito por debajo de la mayoría de países. Excepto Escandinavia, que ya hemos visto que se han vuelto loquísimos. La mayoría de países van a estar, pues eso. 116, 17, 18, 19. Van a estar más o menos a nuestro nivel. O un pelín, pelín por arriba. O un pelín, pelín por debajo. Con lo cual ya no será un problema. Y después ya, tranquilamente, porque ahora fijaos. El imperio me da 0,19 de autoridad imperial todos los meses. Eso quiere decir que dentro de no demasiado. Redondeando son 0,2. Suponiendo que se mantenga la paz, claro. Y cuando me cargue a Suecia será 0,23. Porque se quitará esa penalización de menos 4. Y de hecho, espérate que lo piense. Porque a lo mejor puedo aprovechar y cargarme alguno más. A ver, Suiza no. Verden. Verden es católico. Verden eres tú. Verden es católico. No me sirve de nada. Walgast. No me sirves de nada. Thilly. No me sirves de nada. Vale. Pero si declaro como eligerente alguno de estos. Alsacia. Alsacia es católica. No me sirves. Mantua. No me sirves. Bereguenz. No me sirves. Milhouse. No me sirves. Vale. Pues entonces, Suiza no será como eligerente. Verden. Oldenburg. Que es católica. No sirves. Dismarsen. Sí, la hice católica. Recuerdo. Los estados pontificios no me sirve. Walgast. Lindberg. Luneburg. Es católica. No sirve. Maguncia. Oldenburg. También es católica. Lusacia. Creo que también era católica. Sí. Fuera. Tú tampoco sirves. Y declarar como eligerente a Cili. Luneburgo ya sé que no. Vesfalia nada. Saboya nada. Y Lusacia nada. Pues no. Estaba pensando que igual iba a poder conseguir que entraran en guerra alguna de las... Alguna de las ciudades libres y convertirla. Pero no. Baño mío. Lo que a lo mejor sí podría es con Venecia conseguir alguna. Porque Ulm seguramente será una de las ciudades libres. Y efectivamente es protestante. Entonces va a ser una guerra contra Venecia. En la que se va a unir Rusia para poder atacar a Lituania. Y entonces. Esta guerra contra Venecia se va a unir Ulm. Y si declaro como eligerente a Ulm se va a unir Münster. Que no me interesa. Se va a unir Gürzburgo. Que no me interesa. Y se va a unir Tres Ligas que no me interesa. Entonces no serás como eligerente. Estados pontificios tampoco me sirve de nada. ¿Verdad? No. Bueno, pero así me quito a Ulm. ¿De quién sois aliados, Rotenburgo, por ejemplo? De católicos todo. Ustedes, Frankfurt. Del palatinado. El palatinado tiene dos amigos protestantes. Uno, dos. Dos amigos protestantes. Pues el palatinado, aunque sea un... No, no, no. Ni siquiera es un... Un elector. Pues el palatinado recibirá una declaración de guerra. Cuyo único objetivo es convertir a sus aliados. O sea, te declaro la guerra a ti, pero en el fondo no quiero atacarte a ti. Tienes muy poquitas tropas. O sea, que haciendo eso podré aumentar aún más la autoridad imperial por mes. Y ganando 0.19 cada mes, redondeando a 0.20, estamos hablando de que en cinco meses gano un punto. Necesito 50, 250 meses, que sean cada 20 años, pasar una reforma al principio. Luego iremos más rápido. ¿Por qué? Porque cuando muere el rey me dan 10 de autoridad imperial. Y porque voy a tener el casus belli de extender el imperio, que lo voy a usar en Milán. Y eso me va a dar un montón de autoridad imperial. Que lo voy a usar en los estados pontificios. A poder ser cuando me hagan papa. Si no, pues lo haré y ya está. Lo voy a usar en Saboya y lo voy a usar en Venecia. ¡Uh! Venecia va a ser muy interesante. Expandir el imperio en Venecia me va a dar un montón. Me va a dar una reforma del tirón. Entonces, pasaré una reforma. ¿Seguramente declarando la guerra a los milaneses? No. Mejor a los saboyanos. Declararé una guerra a los saboyanos para unirlos al imperio. Y después, podré pasar una reforma seguramente. Y después haré lo propio con Venecia. Y entonces tendré la dieta perpetua y el Hobbsgerich. Después haré una guerra contra Milán para ayudar a restringir los estamentos imperiales. Lo cual ya hace que aumente un 25% más mi autoridad imperial. Y esto hace que un 50% más de las ciudades libres. O sea, 0.03 más. Y el 0.25 este, pues serán unos 0.5 más también. O sea que bien. Y el Erbskaiser tomb ya me lleva los privilegios que es lo que quiero. O sea que, esto yo creo que de aquí a unos 40 años, para el 1730, seguramente ya tengo listo el SIR. Y una vez tengamos listo el SIR, pues señores, ya básicamente es un paseo. Es continuamente declaración de guerra imperialista tras declaración de guerra imperialista para conquistar el mundo. Pero bueno, disculpad la larga diatriba. Creo que os viene bien también para que veáis lo que pretendo hacer. Para que sepáis un poco cuáles son los planes de cómo seguir a partir de este punto para cuando ya estéis aquí. Y nada más. Las sugerencias, las dudas, lo que sea, en la cajita de comentarios, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.